¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Más se van a sentir los hirvidos de los propios hinchas para escaparle a la zona de la promoción, de lo cual está un poquito alejado del Estudiente de la Plata, están a 8 puntos más o menos para escaparle. ¡Suscríbete al canal! Ortega dentro del área, Ortega buscando para el segundo, el remate y el gol. ¡El gol de Cámena! Está de liquidar el partido jugando tranquilamente y ya no tienen el soporte de estar 0 a 0. Entonces marcha su melocía, Sabiola pisa el balón ante Celser, colgando con izquierda y va buscando. Sigue el dominio de River. Tiene tocado y de qué manera. Insúa no pudo encontrar el balón, cortó a Estrada. Sabiola el que corta y el que toca en corto. Para Zapata domina, de nuevo con Sabiola. Tiene Fabio Sabiola, vamos a ver lo que intenta. Parte izquierda, se le puede venir un vendaval a Argentino y Chúñez. Sí, sí, lo plasmó en el resultado, aprovechó esos momentos dubíticos para que lo mime. Firmaten, se equivocó en su centro. A Insúa, cortó bien a Estrada. Juega Sabiola. Teta Marché, del recorte de Caudet. El balón al segundo palo templado. Queda muerto el remate de Sabiola. ¡Al palo! ¡Al larguero y ya abandonó! El centro de Caudet, el cabezazo hacia atrás de Ortega a la aparición de Sabiola. El gol de Sabiola, la pelota que rebota en el traveseo y se va afuera. Cuando llegamos al descanso, indicó Gabriel Baracenas el final de los primeros 45 minutos. Estaba apareciendo, pero apareció nada, 5 minutos, creando uno o dos situaciones de gol. Luego Argentino tomó la pelota. Fuego y le da casi que tartas a los hinchas. El futuro de Gallego es demasiado negro. Balón dentro para Ortega, dentro del área. Intentó controlar con el pecho, el rechazo le llega a Caudet. Caudet se marcha, el disparo de Caudet, el gol de River el tanto de Caudet, el segundo. En la bombonera ha sido primordial para que River Play no pudiera lograr el juego que tiene en el medio campo a través de sus movimientos. El balón en movimiento Caudet ampliando hacia Sabiola. Tiene delante Albuquerque Ortega. Seguro se ha lanzado bien, pide el balón a Ortega. Deja para Caudet. Caudet pisa el balón para Caudet. Álvarez intenta marcharse al centro. Para Cavenay y con Sabiola. Sabiola cambia el juego. La llegada de Caudet le va a volver a pegar. Y dispara el desviado. Argentino Junior. Por algo no quería mirar. Américo Gallego se juega de fuera de juego de Sabiola. Hablamos del remate. Finalmente lo seca. La defensa de River. El control para Caudet. La contra. Un remote. Un resgate largo. No supo sacar al equipo con la actitud que un equipo tan grandioso como River Play necesitaba para enfrentar a Boca Juni. Entonces la apatía con la que vio molestó a los hinchas y tal vez están buscando ahora mismo un rem... Pues Hernán Díaz. Escorrado a Sabiola. Intenta marcharse de pena. Sigue Sabiola con el balón. Aparece. Sabiola. Bueno ese balón dentro del área. No llegó el burrito. Arteca. Es esférico. Lo que podría definir el partido porque River está casi tanto del tercer gol como del empate muy cerquita. Está rompiendo por momentos el partido. Sabiola recorta bien. Sigue Sabiola. Que se ha manchado de izquierda. Y Sabiola aparece. Sabiola aparece. Sabiola aparece. Vaya golazo de Sabiola. Apareció Sabiola. Vaya golazo. Acaba de convertir River el tercero de Sabiola. Escria total haciéndole el caño al segundo defensor. Y cuando salió Sansotti tocándole suavemente con la fría al Caudet. ¿Cómo recibe el pase del Caudet? ¿Cómo avanza? Solo. Ante cuatro defensores de Argentinos Juniors. Le sale pena. Lo pasa pena. Le sale Schiavi. Aquí a Schiavi. Caño a Schiavi. Y cuando salió Sansotti sangre fría abajo al izquierda. Sabiola para definir el partido para River Play. Y en esa jugada casi casi que hace merecedor de estar jugando los 90 minutos para un grande como es River Play. Es sensacional tanto el que acaba de conseguir Sabiola de Sansotti. Fíjense el caño que realiza Sabiola y el gol. Impresionante. Cabeza y avanza unos metros. Ahí vamos a ver. Ahí levanta la cabeza. Y luego ya nada. Y luego ya baja la cabeza. Y ya sabe a dónde lo iba a colocar. Y la chica del arquero y pone el 3-1. Besa la camiseta. La ofrenda del gol. Y la tranquilidad casi digamos. Cosas del fútbol. Balón para Pereira. Que ha salido el agarrado por Bennett. Bennett en Bucarabia. River se va a dedicar a mover el balón y buscar el final de la encuesta. La domina Coudet. Demostrando una vez más la buena ubicación de este arquero. Que fue el único que se salvó de la quema en la bombonera. A pesar de los tres goles. Recuerden. El segundo el de Riquelme. Tras a Bet para... Esqueloto imparable desde luego. Imparable. Inclusive el penalti de Esqueloto los llega a tocar Constanzo. Y acaba en la escuadra. Exactamente. Acaba en la escuadra. De todas formas ha sido reconocido que los medios periodísticos los calificaron de 0 a 10 con un 8. La actuación de Constanzo. Es el conjunto de River. Bueno. El balón de Cuevas. Metió la pierna a Pena. Coudet. Busca el segundo palo. Ortega. De nuevo el balón doblado. En esta ocasión para Sabiola. Apunto estuvo de perder el balón. Finalmente sigue con él. Sabiola ha dominado ante Celser. Intento 3 a Viola. Abuso pero encontró la falta. El reclamo de Celser Maté que tiene tarjeta amarilla. No señala nada. El colegio domina el reloj. Llegamos al 48. Final del encuentro. River 3. Argentinos Juniors 2. Vaya partido. Está bien ante Argentinos Juniors. Tenía todo para matarlo después del 3-1 en los últimos minutos. En los más altos de la tabla de posición. Buen partido el que hemos huido. River sufrió pero ganó. Planén. Vamos. 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 ¡Gracias!